Un intenso proceso de debate, un intenso proceso de discusión en relación a lo que es la redefinición de la estrategia opositora y de la estructura de la oposición democrática en Venezuela. ¿Por qué esa revisión y por qué ese debate? Que es lo que se está dando en el marco de lo que algunos han denominado sesión permanente de la MUT. Bueno, por dos razones fundamentales. Primero, este balance que estamos haciendo, este balance revela a las claras que es necesario la redefinición de la estrategia y la redefinición de la organización de la estructura. Y en segundo lugar, bueno, con la situación del país, ha cambiado el marco en el cual se da nuestra lucha y en consecuencia tiene que cambiar la forma como nos organizamos para darla. En ese sentido, debo informar que hasta ahora hay al menos tres avances sustantivos que ya son consensuales. en la oposición venezolana. El primero, la necesidad de que la vocería política esté en manos de los actores políticos fundamentales, de los partidos políticos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque los partidos políticos son los actores básicos de la organización popular para dar esta lucha. Recordemos lo que nos pasó. Recordemos. Recordemos.